Bienvenidos a DAS Conocimientos. En este segundo vídeo del curso de edición básica de audio con Audacity vamos a conocer la interfase del programa para lo cual vamos a abrir la aplicación, buscamos el icono de Audacity que vamos a reconocer siempre por el icono de los audífonos, damos doble clic al acceso directo y tenemos una interfase bastante sencilla en comparación a otras interfaces de editores como por ejemplo Adobe Audition, en este caso vamos a hacer un pequeño reconocimiento sobre los principales elementos que conforman la interfase, tenemos una serie de botones que nos permiten hacer las configuraciones básicas o reproducción básica de un audio como el botón pausa, reproducir, detener, ir al inicio de la pista, ir al final de la pista y el botón grabar que identificamos por el punto rojo. Estos son los botones básicos de reproducción y grabación del programa, seguidamente tenemos unos botones que nos permiten hacer ciertos procesos de edición, por default está seleccionado o activado el botón selección que nos permite como su nombre lo dice seleccionar las pistas de audio. Luego tenemos la herramienta de envolvente que nos servirá para cambiar los niveles de volumen en una pista de audio. Luego tenemos la herramienta de ampliación o la herramienta lupa que nos va a permitir expander o contraer la banda sonora lo cual nos permitirá ver detalles de la misma. Tenemos la herramienta de cambio de tiempo o herramienta de desplazamiento que nos va a permitir mover las bandas sonoras a distintas posiciones en el proceso de edición. Tenemos ahora la multi herramienta que nos va a permitir utilizar varias de las funciones que hemos explicado anteriormente en los otros botones. Seguidamente tenemos dos controladores que nos permiten nivelar el volumen de reproducción y de grabación a la hora del proceso de edición, es decir, nos van a permitir darle más volumen al micrófono y también darle más volumen a la reproducción de un audio determinado. Seguidamente tenemos unos monitores que nos va a permitir visualizar el nivel de entrada de audio del micrófono y también nos va a permitir visualizar el nivel de salida del audio. Luego tenemos unos botones con funciones básicas como cortar, copiar y pegar. En este caso pues cortamos, copiamos y pegamos audio. Luego tenemos unos botones, recortar audio fuera de la selección que nos va a permitir seleccionar un tramo de audio y borrar lo que esté fuera de la selección. Tenemos seguidamente un botón de silenciar. El botón silenciar nos va a permitir silenciar o crear un espacio de silencio en un área que nosotros seleccionemos en la banda sonora. Tenemos los botones deshacer y rehacer que nos permitirán precisamente en el proceso de edición hacer correctivos durante este procedimiento. Luego tenemos un juego de lupas que nos permiten igualmente como en el caso de la lupa que explicamos anteriormente ampliar o reducir la banda sonora y ésta lo hacen en distintas formas que iremos viendo en el proceso de edición. En la parte inferior nos vamos a encontrar con unos cronómetros que nos van a permitir visualizar la posición del audio, el inicio y el final, entre otras cosas. También vamos a encontrar una casilla que muestra la frecuencia de grabación cuya frecuencia está predeterminada por default en 44100. En la parte superior también encontramos una especie de regla que no es más que la línea de tiempo, la cual nos indica precisamente ese aspecto, el tiempo de duración de nuestros audios que posteriormente en el proceso de edición iremos viendo cómo se aplica esta escala numérica en función también de la ampliación que nosotros hacemos con las lupas que explicamos anteriormente. En términos generales estos son los principales elementos que conforman la interfase de nuestro programa. También vamos a poder visualizar otros elementos como el micrófono utilizado y la tarjeta de audio que está siendo utilizada por ese micrófono que básicamente hace referencia a nuestra tarjeta de audio en la computadora. También podremos observar los canales de grabación de las pistas sonoras. En este caso podremos visualizar que está en dos canales y también tenemos un selector que nos permite definir el speaker de salida es decir las bocinas de salida que están siendo utilizadas en su momento para escuchar el audio. Estos son en términos generales pues los principales elementos de la interfase. En el próximo vídeo comenzaremos a explicar el proceso básico de la edición de la edición de un audio. Nuevamente no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevos contenidos hasta el próximo